Durante cierta época tuvo una estrecha relación con el líder revolucionario Vladimir Lenin, Máximo Gorky, el eterno nominado ruso al Nobel de Literatura. Máximo Gorky es uno de los escritores rusos más influyentes de toda la historia. Destacó en géneros tan diversos como la novela, el teatro y el ensayo. Entre sus obras más reconocidas destacan La Madre y Los Bajos Fondos. En este video conocerás sobre la vida de este importante personaje universal. Fue en la novela donde este personaje nacido en Nishni Novgorod el 28 de marzo de 1868, obtuvo mayor notoriedad. En su hoja de vida dentro del mundo de las letras, se debe mencionar que fue cinco veces nominado al Premio Nobel de Literatura, considerada una de las máximas distinciones. Aunque nunca llegó a ganarla, entabló una fuerte amistad con sus colegas Leon Tolstoy y Anton Chekhov, de quienes incluso escribió sus biografías. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Máximo Gorky en la política Gorky fue un fuerte crítico en la tapasarista en Rusia, estando exiliado buena parte de su vida. Fue uno de los principales activistas de la Revolución Bolchevique, llegando incluso a fundar el movimiento del realismo socialista ruso. Durante cierta época, tuvo una estrecha relación con el líder revolucionario Vladimir Lenin y con la cabeza bolchevique del Partido Comunista, Alexander Volkdanov. Fue arrestado en diversas ocasiones por sus opiniones en contra de los gobernantes zaristas y también por el apoyo financiero que brindó a las causas revolucionarias. Su nombre para la ciudad que lo vio nacer. Gorky murió en 1936, pero dos años antes del deceso recibió uno de los más grandes honores que se recuerdan durante la etapa soviética. Nishininovgorod fue rebautizada con el nombre de Gorky y se mantuvo así hasta 1990 tras la caída de la URSS. ¿Y a ti? ¿De qué otro personaje te gustaría conocer su historia? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.